Música Hemos venido colectivos ecologistas y vecinales agrupados en la plataforma por la defensa de los ríos madrileños y el río Tajo a protestar por la mala situación ambiental y sanitaria que tienen las aguas del río Jarama y el lamentable estado que tiene por su falta de caudal el río Tajo. El río Jarama es un río hipercontaminado, más del 90% de su caudal procede de aguas residuales y además esas aguas residuales no están suficientemente depuradas. El río lleva un exceso de nutrientes, lleva un exceso de productos citosanitarios, lleva un exceso de metales pesados, infinidad de compuestos químicos que no son capaces de depurar las instalaciones del canal de Isabel II y esto genera una contaminación de todo el eje del Tajo a partir de la Junta del Jarama con este río. Por otro lado tenemos el río Tajo, el cual viene mermado de caudales. El trasvase Tajo Segura se lleva aproximadamente las dos terceras partes del agua en su cabecera, no tiene caudales ecológicos establecidos y son unos caudales que además son completamente insuficientes. Hay que tener en cuenta que ahora el caudal no ecológico que tiene el río Tajo son 6 metros cúbicos por segundo y el caudal histórico que tenía el río Tajo en esta zona era de 33 metros cúbicos por segundo, es decir, tiene aproximadamente 6 veces menos de caudal. Pues la consecuencia de esa escasez de caudal es, por ejemplo, cuando llega el río Jarama es tan bajo el caudal del Tajo respecto al del Jarama que ni siquiera tiene un mínimo efecto de dilución de la polución que ya lleva de por sí el Jarama. Luego, al tener caudales tan bajos, todo el tema de los ecosistemas están alterados. La vegetación de ribera ha sido diezmada, en unos casos por la explotación de la vega hasta el mismo borde del cauce y en otros porque el cauce al mantenerse permanentemente a nivel de aguas bajas, una buena parte del cauce está colonizado por la vegetación, es decir, la vegetación que debería estar en las orillas está metida dentro del río, que es el espacio que le han dejado y un espacio que no debería ocupar porque ahí debería estar el río, moviéndose de acuerdo con una dinámica, como digo, que haga que eso funcione. Desde los colectivos de la plataforma Salvemos los ríos madrileños y el río Tajo, lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley, nada más. La legislación de aguas, la directiva marco del agua, dice que todos los ríos deberían tener, alcanzar el buen estado ecológico en 2015, estamos a 2021 y no lo hemos cumplido. Las previsiones que hemos visto en el nuevo plan hidrológico, que se está ahora mismo tramitando, pues difícilmente se van a cumplir con las previsiones que tiene la administración de que en 2017 se pueda alcanzar ese buen estado ecológico. Mientras no exista un régimen ambiental de caudales, esta situación va a ser muy difícil. Además, reivindicamos unas inversiones en depuración decididas en las depuradoras del canal de Isabel II que consigan que esos niveles de contaminantes, el río Jaramao, desaparezcan y se adecúen a lo que marca la ley. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos en un espacio protegido. Esto es Espacio Red Natura 2000, es Parque Regional del Fureste, la mayor parte o el curso bajo del río Jarama y tiene unas exigencias ambientales que establece la legislación de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente se está inhibiendo en sus obligaciones de conservación en cuanto a las especies y en cuanto a los hábitats que existen en estos espacios. Esa inhibición lo que está provocando es un deterioro de los ecosistemas fluviales que pasan tanto por el río Tajo como por el río Jarama y es una situación que venimos arrastrando desde hace más de 20 años y que venimos reivindicando los distintos colectivos. Principalmente lo que perseguimos es que se establezcan verdaderos regímenes de caudales ecológicos en el río y que el río tenga unos caudales mínimos que sean mínimamente decentes y que cumplan con las expectativas para que alcance una buena calidad ecológica. Y luego además que se establezcan el resto de parámetros que marca la normativa de aguas que es que haya una crecida ordinaria todos los años y que periódicamente también haya una crecida que permita producir caudales generadores que inunden todo el cauce y que limpien el río de manera natural y que mantenga unos hábitats adecuados para todas las especies que viven aquí en el río.